Es un gusto para la Universidad Castro Carazo y para la Escuela de Derecho que represento inaugurar hoy 17 de mayo del 2024 en el marco de la festividad de San Ivo, patrono de los abogados y autor de uno de los primeros códigos éticos de la profesión. Agradecemos la presencia de todas las personas que se han conectado y que se están conectando por medio de Zoom, a las cuales invitamos a hacer llegar por medio del chat sus preguntas para nuestra conferencia, las cuales serán abordadas al final de esta actividad. A propósito de nuestro modelo educativo, la ecoformación, nos acompaña en esta inauguración con la conferencia Embajadores del Medio Ambiente, la licenciada Alexa Reyes Nader. Ella es politóloga, graduada de la Universidad Autónoma del Estado de México. Además, tiene un diplomado en Comunicación Política de la Universidad de Cádiz, España. Actualmente es directora general de Turismo de la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México. En el 2020 fue delegada de la Asamblea de Juventud de las Naciones Unidas representando al Estado de México. Y en el 2018 fue coordinadora de Gestión Política y Social de la Secretaría de Educación del Estado de México. Además, es experta en gestión, organización y atracción de eventos y ha sido candidata dos veces a diputada local y también federal para la República Mexicana. Se ha especializado en desarrollo sostenible y es por ello que esta mañana la tenemos por medio electrónico para que nos acompañe con su conferencia magistral Embajadores del Medio Ambiente. Adelante Alexa. Muchas gracias directora CIDEI. Es para mí un honor el poder estar el día de hoy con ustedes. Es impresionante y es súper enriquecedor ver cómo todos estos medios digitales nos han permitido pues generar estos puntos de convergencia entre países, entre ciudades, entre seres humanos. Y me alegra mucho y de verdad que le agradezco por considerarme en esta mañana. Tuvimos la oportunidad ahí de coincidir en alguna charla en otra escuela. Y pues bueno, el poder hoy estar platicando, porque me gustaría que fuera eso también platicar con jóvenes también de Costa Rica, que aparte considero que hay mucha similitud entre los jóvenes mexicanos y los jóvenes de Costa Rica. Siento que todos tenemos como esa alegría, como esta forma como de ser con la gente. Siento que la gente de Costa Rica es muy cálida, es muy amable, muy linda. Tengo algunos amigos en Costa Rica. Y pues bueno, nada más yo agradecerles por este momento, por esta charla. Y nada más quería puntualizar. Yo anteriormente era directora general de turismo en el Estado de México. Hace aproximadamente un mes he regresado a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en el Estado. Y justamente estoy colaborando nuevamente con la secretaria, llevando este programa de concientización medioambiental a todas las juventudes de acá del Estado de México, a todas las escuelas. Entonces, pues el poder llevar la charla a Costa Rica, pues es un gozo, es un gusto. Entonces, si me permiten, voy a compartirles el día de hoy algunos aspectos importantes que como jóvenes, que como estudiantes, creo necesarios abordar en la toma de decisiones desde las distintas esferas donde nosotros nos desenvolvamos, nos desarrollemos. Y bueno, tengo una presentación que quisiera compartirles. Y bueno, es esta. Me gustaría un poco, pues platicarles lo que, y desde haciendo un pequeño, pues análisis de lo que estamos viviendo nosotros acá en México y sobre todo en el Estado de México, yo les quiero platicar que en el Estado de México tenemos ciento veintiún municipios, ciento veinticinco municipios alrededor del Estado y es un Estado sumamente alto. Nosotros en la región donde yo vivo, es en el centro del Estado de México, tenemos un volcán muy lindo, muy bonito, que es el Nevado de Toluca. Y lo digo como un punto de referencia para esta plática porque quisiera decirles qué es lo que está pasando en nuestro planeta en la actualidad. Les voy a poner rápidamente un video para que lo podamos ver todos y posteriormente poder charlar un poquito. Necesito que me digan si se escucha, si todos lo pueden escuchar y ver. Gracias. We don't take action. The collapse of our civilisations at the extinction of much of the natural world is on the whole… The world's people have spoken. Their message is clear. Time is running out. The amount of carbon dioxide in the atmosphere now is 50% higher than it was in 1990. And not only are we finding in more and more carbon dioxide than the atmosphere, but we're chopping down the forest in the earth of the great earth. And the forests themselves are the most deficient for the ceiling of carbon dioxide that they'll all come first. We're going to destroy the ground because the soil of a rainforest isn't very good. We are actually tempering with the climate of the earth and the marine atmosphere that we breathe from. When we talk about the disappearance of the ozone layer, we don't know what will happen when the ozone layer goes. The world has become so fragile that we cannot subject the earth to the tortures we can now inflict upon it. When we talk about the greenhouse effect, we're talking about something that affects the entire earth. And these problems are like the death tolls. They go to the root of the variability of the planet itself. So if there's one thing that is biologically certain about the human species, it's that it is a human species, one species. If we don't stop the destruction of our nature, then nothing else will be in it. Simply put, if we don't protect nature, we can't protect ourselves. Well, 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 I don't know if the majority speak English, but I think it's very clear this video. What we can observe is how the human being, with the need to satisfy their needs, has been consuming, has been expanding this mancha urbana over the whole planet Earth. We have already lost our soil, our trees, we are generating islands and islands of waste, of contaminants, and it's important to make this analysis of what moment we are living. Why do you mention that I live in a area with a large volcano? I want to tell you that since I was very little, here in the Nevada of Toluca, which is the volcano that is very close, I could observe the nieve from the month of December to the month of February, and currently, when it comes to the wintertime, only the volcano is nevado for three days. What does it mean? Also, here in the state of Mexico, where we live here in Mexico, we have a very strong crisis of the water, very strong, we are staying in water. No, I don't know in the regions, in Costa Rica, but in Latin America, we are having a big problem from this that we are experiencing, with the water, with the heat, with the air, etc. Why do I start with this? Because we are really we are passing by a moment decisively as human beings, a moment where, even if we are countries or cities super-developed, let's say New York, Paris, this crisis that we are experiencing, which is called crisis climatic, no is going to be able to escape. Now, I would like to start this conversation with this one. And if you could tell me what is what we are observing in this one. Is it a NASA? What do you think that is this? This one? What are you doing? What are you doing? What do you think is that? It is the light that we emit in the night of the planet. What we are seeing is the American continent, the North of America, are the lights that we are emit from the space. Yes, no solamente it is in the night. These lights we are making reference to that in those places there are cities. Ajá. And why is it important to talk about the cities? The cities is where there is a place of people that develop that they develop in a way urban, 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 urban. So, all these lights from NASA are luces of cities. It is where that light, that energy is concentrated to be able to develop different activities. Now, many years it is said that it is 6,000 years that started the first asentamientos human. These first asentamientos were between the river Tigris and the river Efrani. Ajá. And then, in the year of 1800, there is a phenomenon important for the human being that was the Industrial Revolution. In the year of 1800, nosotros únicamente éramos el 3% de la población urbana. 3% del planeta estaba asentada en ciudades. Y actualmente, imagínense, en la Tierra representamos el 50% de la población está en las ciudades. Ajá. Somos el 50% en la población urbana, son las ciudades, el 50% del planeta, y ¿qué creen? Que consumimos el 80% de la energía de todo el país. Anteriormente, éramos algunos millones de habitantes. El día de hoy, somos 8000 millones de personas en el mundo. 8000 personas tratando de satisfacer sus necesidades alimenticias, de vivienda, de transporte, de todo lo que hacemos. Ajá. En Costa Rica, seguramente, al igual que acá, yo creo que hay una media aquí en la ciudad, en el Estado de México, consumimos en promedio un kilo de residuos sólidos urbanos por persona al día, y somos 17 millones de habitantes en el Estado de México. Entonces, imagínense cuántos millones de toneladas estamos consumiendo de residuos sólidos urbanos. Ahora, si hablamos de toda la energía que consumimos en la luz, en el transporte, en todo lo que hacemos, son toneladas y toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero. Esta es una imagen de la NASA que me gustaría compartir con ustedes de cómo es que se ha ido calentando el planeta Tierra. Podemos observar cómo, conforme pasa el tiempo, nuestro planeta se ha calentado. Estas pues como ondas de calor, porque son ondas de calor, es la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Ahora, anteriormente hablábamos del cambio climático. Se decía, no, es que estamos pasando por el cambio climático. Sí, pero el cambio climático es algo normal. El cambio climático es fluctuante. Hay calor, hay frío, tenemos estaciones en el año, primavera, verano, otoño, invierno. Sin embargo, como podemos observar en esta imagen, ya no hay un flujo, no hay una fluctuación de clima. Ya estamos desbordando de calor nuestro planeta. Por lo tanto, ya no estamos hablando de un cambio climático o de cambios climáticos. Estamos hablando de una emergencia climática. Esta emergencia climática es derivada del exceso de gases de efecto invernadero que estamos teniendo en nuestro planeta. Entonces, es un alarmante ritmo en el que se está calentando nuestro planeta en las últimas décadas. El planeta Tierra, imagínense que tiene una temperatura normal y más adelante lo vamos a ver, pero la temperatura de la Tierra ya no puede elevarse. Si nosotros, bueno, lo voy a hablar un poquito más adelante, más puntualmente, pero el mensaje es, está tan caliente nuestro planeta, está caliente la Tierra, el aire, el agua, que esto nos está generando distintos catástrofes, de distintos momentos que no son acordes al tiempo como estamos viviendo. Anteriormente había desastres naturales cada tanto. Ahorita los estamos viendo de manera constante. Si ustedes ven las noticias, ¿qué está pasando en Brasil? Hay inundaciones impresionantes. ¿Qué está pasando en Dubái? Hay inundaciones impresionantes. Se están deshielando nuestros polos y infinidad de cosas que están pasando que ahorita vamos a ver. Pero ahora les quiero preguntar, ¿cuáles son esos gases de efecto invernadero que están en nuestra atmósfera? ¿Quién me pudiera decir? ¿Alguien por ahí? ¿Cuál es el primer gas, el que está más en nuestra atmósfera que de manera natural nosotros pues hemos consumido y hemos generado que haya una sobreabundancia de este gas? ¿Quién me dice? El dióxido de carbono. Exacto. El dióxido de carbono. Imagínense que el 76% está regado, o sea, tenemos una concentración del 76% de estas emisiones es dióxido de carbono. Viene de las energías fósiles y este lo podemos encontrar donde? En la industria, en los automóviles, en las distintas actividades industriales que realizamos. Pero hay otros gases que también son sumamente contaminantes. Otro más, ¿Quién me dice? Metano y dióxido de carbono también, que decía, pero también óxido nitroso, que es el principal contaminante por su capacidad calórica. Exacto, Rebeca. Justamente tenemos el gas metano que lo tenemos en un 16% y el óxido nitroso. Estos son los principales gases de efecto invernadero que tenemos en nuestra atmósfera y que están sobrecalentando nuestro planeta Tierra. Ahora, si tenemos este exceso de gases contaminantes por todos lados, sabemos qué está pasando, cuáles son estos efectos que estamos teniendo. Tenemos tornados y tormentas tropicales tremendas, tenemos sequía, que es lo que nosotros aquí en el Estado de México estamos pasando, tenemos un suelo sumamente árido que no es fértil, que no tiene agua, tenemos inundaciones por todas partes y también tenemos un deshielo de los polos. ¿Qué pasa si se deshielan los polos? Pues que el aumento del nivel del mar aumenta y por ende desaparecen ciudades desaparecen especies y saben que hay una teoría que dice que inclusive la partícula de COVID que fue la que generó toda esta pandemia fue por un tema de una partícula que se deshieló. No sabemos, pero lo que sí sabemos es que en el polo norte y en el polo sur hay un sinfín de bacterias y partículas nuevas que no conocemos que si se empiezan a descongelar y se reactivan pudieran generar nueva crisis y nuevas pandemias en el planeta Tierra. Ahora, otra cosa que es importante platicar es que derivado de esto también estamos teniendo una alteración a la agricultura y a la ganadería. Ajá. Y esta alteración está generando uno, resistencia a plagas. Estamos teniendo crecimiento alterado y desaparición de especies. Aquí nosotros en México estamos teniendo por estos temas de escasez y de ondas de calor impactantes la directora Cidey que me ha comentado que tiene también ha tenido la oportunidad de estar por acá no me va a dejar mentir que aquí en Metepec y Toluca en el Estado de México anteriormente nos decían a la gente de Toluca que éramos muy fríos porque usábamos chamarras usábamos abrigos todo el tiempo hoy les digo no podemos usar algo más que una blusa simple shorts chanclas por el calor que hay y entonces esto en el campo está teniendo un impacto estamos teniendo resistencia a plagas estamos teniendo crecimiento alterado y estamos teniendo desaparición de especies vegetales ajá pero ahora algo más fuerte y que les voy a anunciar que es algo que va a pasar y que ya está pasando es la migración climática la migración climática que es la migración es el desplazamiento de personas de un lugar a otro pero la migración climática es el desplazamiento de personas de un lugar a otro siendo una ciudad o un país a otro por cuestiones de clima pero no es nada más porque haya calor es porque no hay agua es porque hay sequía porque no tenemos tierra fértil para sembrar o para cosechar por la contaminación atmosférica que hay y la gente tiene que ir de un lugar a otro buscando estabilidad teniendo una inundación lugares donde ya no es viable vivir se van a tener que ir de un lugar a otro y les quiero platicar algo que hace muchos años para mí fue un punto de mucha reflexión cuando yo era más joven y que me hizo tomar ciertas decisiones que el día de hoy se las quiero compartir a ustedes como estudiantes y es que hace ya varios años se comenzó año con año a dar un premio a las fotografías más impactantes a los premios que son los premios Pulitzer los premios Kodak y cuando yo vi esta foto a mí me afectó mucho cuando yo era más joven él era Alan Kurdi un joven un niño de tres años que falleció a causa de una migración que se llevó a cabo en Siria pero esta migración pese a que todos conocemos que en Siria la migración ha sido por un tema bélico el fondo hubo una migración por temas humanitarios y climáticos porque como no había siembra no había cosecha no había alimentos se tuvieron que ir familias enteras de Siria para buscar una nueva realidad a países como Inglaterra como Francia como Alemania pero desafortunadamente esta crisis humanitaria generó que también muchas de estas familias naufragaran y uno de esos naufragios fue Alan y esta foto le dio la vuelta al mundo hace algunos años porque pues un niño inocente por no tener las condiciones necesarias de vida tuvo que salir de su país en busca de una nueva realidad y terminó en tragedia y él es una personita de muchas que han pasado por una cuestión así ahora aquí me dicen muchos jóvenes a veces cuando voy a las universidades me dicen oye Alexa pero cómo es posible que haya una crisis hídrica si tenemos demasiada agua en el planeta ustedes saben que de esa agua de esas tres cuartas partes del planeta tierra que tenemos agua el 70% del planeta es agua pero saben solamente un 96.5% es agua salada lo demás es agua limpia y en países que también son desarrollados o que tienen tanta infraestructura industrializada como lo es México como lo es Colombia como lo es Argentina que tienen demasiada industria donde no tenemos tanta vegetación tenemos un problema muy grande porque nuestros ríos están contaminados y muchos ríos en América Latina están contaminados entonces estos ríos y este porcentaje tan pequeño que nos queda de agua del 3.5% más del 2% está en el polo norte y en el polo sur congelado y lo demás se encuentra en ríos contaminados entonces podemos decir que la crisis hídrica tiene varias connotaciones una es por el cambio climático por la crisis ambiental y la emergencia climática que estamos viviendo dos porque tenemos un exceso de deforestación porque los árboles al final son quienes le dan vida a los mantos friáticos que son quienes tienen el agua los caudales de agua pero acá y en América Latina tenemos un gran problema de deforestación tenemos una mala gestión hídrica de todos los acueductos y de todas las tuberías donde desafortunadamente estas tuberías están viejas y obsoletas que a veces el gobierno tendría que estar cuidando de ello ya hay fugas y eso hace que no tengamos agua donde tendríamos que tener y existe un desvío masivo de personas que están llevándose esa agua a sus propios ranchos fincas etcétera entonces eso nos está generando una gran crisis hídrica aquí en México en América Latina en varios países y esto se va a agudizar si nosotros y sobre todo como jóvenes como estudiantes no nos planteamos cómo poder mejorar como estas esta realidad yo en las pláticas les platico lo que se está hablando a nivel internacional para que conozcamos un poco el contexto internacional por el que estamos pasando y es que esta crisis climática no es no es de ahora esta crisis climática viene desde hace muchos años donde expertos en la materia como el secretario general de las Naciones Unidas desde el año de 1985 que era Ban Ki-moon comenzó a hablar de la importancia de proteger la capa de ozono porque nuestra capa de ozono se estaba viendo dañada y entonces en el año de 1985 se firmó el convenio de Viena donde varios países miembros de las Naciones Unidas establecieron la importancia de cuidar y proteger la capa de ozono cada año las Naciones Unidas se reúnen para hablar de los temas importantes sobre el tema medioambiental y sobre otros temas se hacen las asambleas de las Naciones Unidas pero de ahí se derivan otras asambleas importantes cambio climático educación mujeres etcétera en cuestión de medio ambiente y cambio climático en 1987 se firmó otro acuerdo muy importante que fue el protocolo de Montreal y aquí se hablaba de las sustancias que agotan la capa de ozono empezamos a hablar de este bióxido de carbono de estos óxidos nitrosos de este gas metano de esas sustancias se empezó a dar relevancia en el 87 y posterior a eso en el 94 se generó la convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático a partir de ese momento se empezaron a desarrollar las conferencias de las partes para el cambio climático otro momento sumamente importante fue el protocolo de Kioto el cual ya nos hablaba de una reducción de gases de efecto invernadero al día de hoy les puedo comentar que en estas COPs o estas conferencias de las partes para el cambio climático se habla de la disminución de las emisiones contaminantes de cada país sin embargo no fue hasta el 2015 donde pasó algo histórico el acuerdo de París en la COP21 se dio y ahora porque es importante hablar de este momento a nivel internacional porque buscábamos no solamente disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero sino limitar el aumento de la temperatura de la tierra y porque es un momento histórico porque imagínense los países más contaminantes del mundo son aquellos que tienen más industria los que son más grandes como China como Estados Unidos y saben algo en el año 2015 históricamente Estados Unidos le entró al acuerdo de París y no solamente Estados Unidos Rusia China porque se dieron cuenta que estábamos pasando ya por un momento tan caluroso porque ya hay gente que se está movilizando porque ya estamos perdiendo especies porque ya se está sobrecalentando la tierra que se generaron cuatro acuerdos muy importantes el primero era generar un objetivo general que para finales del siglo tenemos que evitar un incremento de la temperatura de la tierra de no más del 2% limitarlo a 1.5 grados centígrados ¿se acuerdan de la primera imagen que les enseñé del aumento de la temperatura de la tierra? desafortunadamente ahorita al 2024 estamos en el 1.6% porque no hemos mitigado nuestros gases contaminantes como se tendrían que mitigar ahora acciones de mitigación ¿qué quiere decir esto? el cambio climático ya no se puede eliminar o sea esta crisis climática y el cambio climático ya no se puede eliminar sin embargo si se puede mitigar ¿y cómo se mitiga algo? se limita ¿cómo lo limitamos? ¿cómo ustedes piensan que se limitan la liberación de gases de efecto invernadero etcétera? generando una transición energética teniendo energías limpias dejando de consumir energías fósiles empezando a invertir en energías limpias en energías verdes generando acciones de compensación climática que es sembrar más árboles donde tenemos tantos gases de efecto invernadero construir en las grandes ciudades y en las manchas urbanas espacios donde tengamos oxígeno también y algo muy importante se crearon los NDCs o compromisos no gubernamentales de cada país para poder disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero cada país se comprometió a disminuir sus emisiones en el año 2015 hacer una reducción de gases de efecto invernadero y buscar adaptarse a través del fortalecimiento a la visión de sostenibilidad en cada una de las ciudades países o organizaciones que entraran al acuerdo de París porque es muy importante hablar de esto porque después del año 2015 hubo muchos cambios a nivel internacional y desafortunadamente muchos países se salieron de este acuerdo y ahora las emisiones contaminantes se siguen liberando y el día de hoy les puedo decir que yo donde vivo aquí en México no hay un momento en la historia tan caluroso como este que estamos viviendo no podemos imagínense tenemos que dormir con la ventana abierta para ustedes en Costa Rica hay un calor rico acá no aquí hay un clima frío y ahorita estamos pasando por un momento de calor extremo lo que está generando también enfermedades y muchos cambios en lo que ya les mencioné por eso el día de hoy yo como les comparto yo tengo 32 años soy politóloga pero también estoy todavía en el rango de entre juventud y ya ya no juventud pero si les puedo decir que en las manos de los otros como jóvenes y como estudiantes si tenemos la oportunidad de cambiar y de transformar la realidad que estamos viviendo muchas veces me dicen oye pues es que el gobierno el gobierno el gobierno pero nosotros y también ustedes como juristas yo como politóloga la sociedad en general tenemos la enorme responsabilidad de poderle poder ver qué se puede hacer todas estas conferencias internacionales son públicas cualquiera puede participar y puede llevar estas negociaciones de países hacia sus alcaldías hacia sus ayuntamientos para generar planes de mitigación climática a nivel local por eso hoy yo vengo aparte de platicarles esta realidad por la que estamos viviendo hacerles una invitación las acciones de mitigación son estas transformaciones las acciones de compensación pues son esta siembra de árboles estas reforestaciones que nos ayuden a tener oxígeno ajá pero que les quiero invitar los quiero invitar a que empecemos a pensar global y actuar local ahorita como juventud como sociedad global tenemos un elemento que casi siempre nos distrae o nos mantiene atados y es esto es nuestro móvil nuestro teléfono normalmente vemos una notificación y en automático nos metemos ya no es algo que nosotros hagamos porque queremos sino porque nos obliga el teléfono a estar ahí inmersos en lo que hay acá y ¿qué es eso que consumimos? aquí en México los jóvenes los jóvenes universitarios los jóvenes de preparatoria de secundaria lo que más consumen es TikTok TikTok son videos que ustedes saben son videos de 10 segundos que al final tienen cierta información que nos permea y se viraliza todo pero yo les quiero hacer esta reflexión ¿qué es lo que realmente estamos consumiendo como sociedad? ¿qué es lo que estamos viendo? porque una cosa es estar en la escuela estar con nuestros catedráticos con nuestros maestros y poner atención a las clases pero ¿qué hacemos en cuanto llegamos acá? cuando estamos con los amigos ¿cuáles son esas pláticas que tenemos? ¿qué es eso que estamos consumiendo? ¿qué es lo que escuchamos? ¿qué es lo que vemos? mi reflexión es que necesitamos pensar global y actuar local pensar global significa informarse significa estar pendientes a la lectura estar pendientes a la información que realmente es importante para nosotros como ciudadanos el estar informados de qué está pasando para saber cómo yo puedo colaborar y por eso yo les quiero contar el día de hoy mi experiencia personal yo desde los 17 años empecé a trabajar desde la sociedad civil organizada acá en México justo pensando qué es lo que yo puedo hacer para contribuir porque yo veía cómo a nivel internacional las grandes esferas se movían para poder hacer estas cumbres todos estos momentos donde se negociaban temas importantes y cómo una simple joven pues podía también participar pues afortunadamente cuando yo tenía 18 años 19 años fundé una asociación civil ambientalista que se llamó generación respuesta junto con varios amigos en lugar de tener los fines de semana que ir a la fiesta que ir nada más a pues a a estas actividades por supuesto que siempre hay que tener un equilibrio pero enfocamos nuestra visión a poder generar actividades que pudieran permear al colectivo y entonces nosotros fundamos generación respuesta aquí estoy en el centro con la banderita pero les quiero contar yo de pequeña junto con mis amigos fundamos esta asociación que en el año 2011 la comenzamos 10 amigos esta asociación civil empezó a crecer y a crecer y a crecer de tal forma que empezamos a tener más actividades les comentaba que el Estado de México tiene 125 municipios llegamos a tener 64 municipios del Estado de México participando haciendo actividades de reforestación cuidado al medio ambiente a través de limpias de bosques de zonas de áreas naturales hicimos algunas algunas rodadas en bicicleta para incentivar a que la gente transformara su medio de transporte para buscar mayor incidencia en el tema de la bicicleta para disminuir los gases contaminantes y reducir las emisiones de los coches hicimos una rodada histórica que se llamó Bicis por la Vida esta iniciativa nació con la finalidad de generar conciencia de la importancia del uso de la bicicleta pero hicimos una plataforma web donde muchos jóvenes o no nada más jóvenes gente en todo el mundo a través de un tweet o de un post en Facebook se sumaba a rodar el día mundial del no automóvil el 21 de septiembre y salieron a rodar en más de 90 ciudades alrededor del mundo nos cubrió el periódico The Guardian y Fox News esta iniciativa la hicimos en conjunto también con la ciudad verde de Colombia y la organización civil empezó a crecer tanto que llegamos a hacer para el año 2013-2014 6400 personas en todo el Estado de México haciendo actividades de cuidado medioambiental afortunadamente empezamos a hacer asambleas para poder identificar liderazgos acciones que se estaban haciendo empezamos a tener incidencia con algunos canales de televisión como es Televisión Azteca acá hicimos unas brigadas como Limpiemos Nuestro México donde participemos limpiando bastantes áreas naturales aquí en el Estado entregamos bicicletas por todas partes ayudando a muchos niños hicimos una una entrega de 400 bicicletas a comunidades muy vulnerables para que los niños también pudieran desplazarse en bicicleta y empezamos a hacer muchísimas cosas de esta índole aunado a ello empezamos a recibir invitaciones por más organizaciones ya internacionales para empezar pues a hacer sinergias y les quiero platicar de una experiencia personal en la que tuve la oportunidad de desarrollar un proyecto de educación para la paz en una de las comunidades más violentas en el Estado de México esta investigación se desarrolló por seis meses y yo al ser muy pues estaba muy joven había como esa incertidumbre por parte de mis padres de qué es lo que yo iba a hacer yendo hasta esa comunidad siendo una comunidad tan violenta yéndome sola yéndome en el metro que acá el metro no es un metro seguro pero logramos hacer esta investigación junto con dos amigos y esta investigación fue para la UNESCO para la red UNESCO yo yendo a la universidad me empecé a involucrar en estos procesos internacionales los cuales me llevaron a poder tener la oportunidad años más tarde de poder incidir a nivel internacional y les quiero platicar la experiencia que me dio la oportunidad de trascender a otras y es que como yo les comentaba que año con año los países se reúnen en las conferencias de las partes y en las asambleas de las Naciones Unidas también cada cierto tiempo existe la conferencia mundial de los jóvenes de las Naciones Unidas en esta conferencia sale alguna convocatoria porque constantemente hay convocatorias abiertas de Naciones Unidas y de varias organizaciones internacionales para que nosotros como jóvenes participemos se abrió una convocatoria para ser delegado de las Naciones Unidas y entonces yo a mis 21 años 22 años apliqué para ser delegada con base en todos estos trabajos que se habían realizado y no fue la primera ocasión cuando yo mandé la convocatoria pues me dijeron que no era posible que no era posible que yo participara porque ya había muchos jóvenes antes que yo que ya habían mandado sus documentos se abrió una nueva convocatoria para ser facilitador de las Naciones Unidas a la cual vuelvo a enviar todos los documentos del trabajo que habíamos hecho ya por tres años en la asociación civil en la cual también me comentaron que no era viable porque únicamente había 300 lugares para jóvenes de todo el mundo sin embargo se abrió una tercera convocatoria para mandar un proyecto y el proyecto que yo desarrollé en esta comunidad de violencia lo mandé con las evidencias las fotografías los videos y me dieron la oportunidad de poder ser parte de los proyectos seleccionados para platicarnos y dialogarlos con gente de las Naciones Unidas y esta oportunidad que tuve me hizo buscar gestiones para poder tener un vuelo para poder tener hospedaje para tener comida porque no era fácil y en menos de una semana busqué oportunidad aquí en los ayuntamientos en las alcaldías para que nos pudieran ayudar con el fondeo y un sábado antes de lunes que empezaba la conferencia de los jóvenes logré tener el presupuesto 20 mil pesos mexicanos para poder tener acceso a un vuelo que me dio la oportunidad de estar en la conferencia mundial de la juventud en el año 2014 en Sri Lanka yo como joven que vengo de una sociedad de una familia trabajadora donde no hay incidencia política ni un tema de mucho dinero pues tuve la oportunidad de hacerlo porque tuve este sueño y esta visión de poder transformar y de trascender pese a las adversidades esta es una foto de Ahmad Almendawi él fue el embajador de las juventudes de las Naciones Unidas y tuve la oportunidad junto con un amigo de asistir a esta conferencia en Sri Lanka lo cual me cambió la vida y justo les quiero platicar yo ven ahorita estoy en una universidad que acabo de dar una plática aquí en el Estado de México y yo les platicaba que aquí en México y en América Latina la mayoría de los jóvenes es muy poco el porcentaje que habla inglés y gracias a que yo tuve la oportunidad de haber estudiado inglés al 100% pude traducir a toda la región de América Latina ante las Naciones Unidas y eso después me dio la oportunidad de ya incidir y de ser parte de otros foros esta es la foto de donde estuve en la Conferencia Mundial de la Juventud una niña de Chile y estoy ahí en el centro con mi traje típico Misari y con jóvenes que conocí allá y que siguen también trabajando por temas de educación para la paz del medio ambiente y que siguen teniendo incidencia en sus países y después hubo la oportunidad de poder estar pudiera de tener la oportunidad de incidir en otros foros como en el foro del cambio climático para la juventud de Perú que ahí pudimos hablar de algo histórico en el año 2014 o fue sí en 2014 el foro de la juventud fue en mayo a finales del 2014 fuimos a la conferencia de las partes para el cambio climático pero de los jóvenes y jóvenes de toda América Latina logramos que un porcentaje muy importante del Fondo Verde de Naciones Unidas sea destinado para temas de investigación y de estudios de posgrado en el tiempo medioambiental uno puede tener acceso y solicitar este apoyo estas becas para poder buscar alternativas para seguir trabajando por el cambio climático y después de eso se dieron más oportunidades después gracias a esta participación he podido aquí en el lugar donde yo vivo ser representante de algunos partidos para poder ya hablar sobre cambio climático en temas pues ya en la legislatura fui candidata a diputada local y federal aquí en mi país dos veces he podido tener la oportunidad en este desenvolvimiento y en estas charlas en estos eventos internacionales de poder estar con personas como Michelle Bachelet que fue también la presidenta de Chile y que también fue la alta comisionada para los derechos humanos en Chile y con otras personas ya he tenido la oportunidad de ir a otras conferencias de las partes ya hablar sobre la importancia de la economía circular de la agenda 2030 de lo que estamos haciendo las juventudes de América Latina en estas cuestiones y se han dado un sinfín de oportunidades después pude tener ya un programa de televisión hablando sobre la importancia del medio ambiente y mi mensaje de hoy he estado en distintos consulados de Estados Unidos también hablando de alternativas de movilización climática para cómo podemos incidir también los jóvenes fui la secretaria de los estudiantes a nivel nacional de todos los politólogos de ciencia política aquí en México y bueno esto nada más es pues algo que se ha podido desde que pues he tenido la oportunidad de involucrarme en estos temas por eso hoy yo quiero agradecer nuevamente a la directora CIDE porque es importante hablar de lo que está pasando sí pero tenemos ya muchos medios para investigar qué es lo que está pasando pero yo les pregunto nosotros qué es lo que estamos haciendo como jóvenes como estudiantes como universitarios para poder transformar estas realidades la verdad es que hoy yo me siento sumamente emocionada y me siento sumamente contenta de poder platicar con ustedes en este momento sobre lo que he podido hacer desde mi experiencia y lo que está pasando en materia medioambiental sobre todo en tema de la crisis climática pero me es más importante decirles que así como yo tuve la oportunidad de ya tener esta pues estas experiencias estas experiencias internacionales estas experiencias de poder ser pues candidata diputada aquí en mi en el lugar donde yo estoy de poder viajar y poder conocer a más jóvenes para hacer cambios yo les quiero decir que así como yo pude hacerlo ustedes también pueden hacerlo simplemente es tener esa visión tener un objetivo claro de hacia dónde queremos ir les digo algo nuestra vida y el tiempo que tenemos es rapidísimo se va rapidísimo entonces creo que es muy importante que el tiempo que tengamos lo ocupemos de manera tal que podamos no solamente beneficiarnos nosotros sino beneficiar al colectivo y de qué forma podemos beneficiar al colectivo haciendo cambios desde lo estructural desde adentro para poder mejorar hoy yo les comparto esto como asesora de la Secretaria del Medio Ambiente aquí en el Estado de México como ser humano como joven y pues simplemente invitarlos a que así como yo ustedes también se atrevan a hacer la diferencia en sus familias en sus comunidades en sus ciudades en sus países y que llevemos este mensaje de lo que está pasando a nuestro alrededor para que juntos nos podamos convertir en embajadores ambientales muchísimas gracias muchísimas gracias Alexa por tus aportes tus comentarios por incentivar a los chicos de nuestra facultad de derecho personal administrativo que también hay algunos por aquí conectados profesores docentes público en general hemos tenemos 100 personas en este momento 102 103 por ahí hemos estado rodeando más o menos el número de asistentes ¿alguien quiere hacer algún tipo de pregunta para Alexa? ¿está todo claro? creo que sí no me pareció bastante interesante qué bueno que bueno aquí yo quería mi nombre es Luis Rodríguez yo soy estudiante de derecho de la UNCA y bueno me llamó mucho la atención porque yo creo que estamos en un tiempo donde donde estamos perdiendo el país poco a poco ¿verdad? y así el planeta me gusta mucho lo que tiene que ver con el medio ambiente y algo que me llamó mucho la atención es y me gustaría saber claramente cómo fueron uniéndose para poder llegar a hacer este evento de las de los ciclistas de las bicicletas un día sin motores sin carros yo creo que a cualquier país le caería bien y Costa Rica no es la excepción pues mira primero creo que es tener la voluntad nosotros ahorita como jóvenes a ver si puedes prender tu cámara también o si puedes prender su cámara para también platicar voy a quitar ya dejar de compartir y si pueden poner sus cámaras para que podamos pues un ratito vernos que eso creo que estaría muy bien ojalá que puedan pero saben cuando uno tiene la voluntad de hacer cambios y empieza a fluir toda esta creatividad entonces ¿qué dijimos? es muy importante buscar fomentar el transporte limpio justo ¿no? o sea dejar respirar un poquito en nuestras ciudades y no fue más que hacer una página web donde en esta página web pues hicimos un mapa un mapa del mundo donde y empezamos a mandar tweets así tweets poníamos en varios idiomas por ejemplo en Italia el hashtag era bicis por la vida pero en italiano era velo por la vida no en Francia ¿no? velo por le vi y entonces era hashtag velo por le vi y era en Estados Unidos en Estados Unidos bikes for life y entonces estos tweets etiquetábamos a organizaciones ciclistas de otros países y ellos se unían y se metían a la página web que habíamos creado y nada más era como un formulario de Google tú decías yo sí le entro y en automático aparecía una bicicleta en el país donde se iba a hacer la rodada entonces fue impactante ver todo el mapa cómo había bicis en todas partes de gente que se iba a sumar el día mundial del automóvil a hacer su rodada y ahora ¿por qué se hizo esta rodada? pues para incentivar a más gente a más jóvenes a más ciudadanos a que se dieran cuenta de cómo es que podemos vivir sin automóviles vivir en bicicleta es mucho más fácil aparte de que nos ayuda en un tema de salud mitigamos nuestras emisiones se vuelve más eficiente el lugar para estacionarnos y fue un ejercicio de concientización entonces eso lo pueden hacer en cualquier momento hay iniciativas que cualquiera de nosotros pudiéramos hacer les comparto otras por ejemplo un impacto muy grande que tenemos es en el desplazarnos de un lugar a otro en el coche y muchas veces nos desplazamos para ir al supermercado ¿no? ¿por qué no tener nuestro propio huerto en casa? los huertos urbanos nos ayudan a consumir de manera local tener nuestros propios huertos nos ayuda bastante a mitigar nuestra huella de carbono y así muchas iniciativas que podemos hacer desde lo local y que podemos impactar también a nuestra sociedad global Alibar ¿quería comentar algo? bueno yo Alexander Cruz me iba tiene la mano levantada Alibar y no sé si Allison es que sale el nombre cortado pero sí bueno comentarle de aquí de parte de Costa Rica nosotros estamos pasando una crisis energética creo que todos lo sabemos nos iban a cortar la luz pero no sucedió al final ahorita en el lugar donde yo vivo es una zona montañosa es coronado y estamos en una crisis de agua entonces justamente ayer en todo el día no tuvimos agua y antes de la conferencia tuvimos como una reunión para hacer un proyecto de investigación de la universidad y hablábamos de eso las compañeras y nosotros decíamos estamos pasando por una crisis como país y todos en mi familia en lo personal y en todo lado la gente se queja no hay agua no hay luz no hay comida digamos pero como dice usted no vemos como una solución nos quejamos no buscamos hacer algo en lo local hacer algo en nuestra comunidad reunirnos participar de lo que vienen siendo las municipalidades para poder llegar y aportar también soluciones ¿verdad? tal vez no podemos hacer un cambio a nivel todo Costa Rica o a nivel todo mundial pero si se pueden hacer cosas desde lo poquito que uno puede hacer en la casa a mí en lo personal estudio derecho porque me gusta mucho el derecho ambiental desearía especializarme en eso y ver todas estas cosas que son una realidad y son temas que la gente no toca o no habla las vemos en las noticias es muy común pero no no vemos un un cambio por parte de la sociedad a nivel local como dice usted es muy fácil reunirse con vecinos aunque sea y entre cinco empezar un huerto son soluciones muy fáciles iniciar un reciclaje en las comunidades y realmente es un buen le agradezco mucho por la charla muy muy interesante muy buena plática tienes una gran horabilidad y siento que todos nos vimos con una buena reflexión de tu parte de ver que no es solo Costa Rica como le digo nosotros ahorita estamos viviendo eso y decir no es solo Costa Rica es todo el mundo y concientizar de que se necesita un cambio a nivel mundial y se puede iniciar desde lo pequeñito gracias muchas gracias por lo que me dices y es que si el cambio empieza aquí adentro empieza por nosotros y nuestros hábitos se convierten en esas acciones que pueden transformar ¿sabes? yo les preguntaría cuánto tiempo se tardan cuando tienen agua cuando tenemos agua bien cuánto tiempo nos tardamos en bañarnos aproximadamente 25 litros se gastan en un minuto imagínense entonces ¿por qué no empezamos a hacer estos cambios chiquititos que si nos pueden ayudar a mejorar nuestro entorno ¿no? a cuidar el agua la luz hacer un cambio ya por energía que no contamine es simplemente cambiar la bombilla por focos no contaminantes es ahorrar el agua es empezar a utilizar materiales biodegradables separar nuestros residuos sólidos urbanos la basura si se separa deja de ser basura y podemos transformarla y a esto le podemos llamar economía circular existe una fundación muy importante que es la fundación Ellen MacArthur a nivel internacional que ya está estandarizando el modelo de economía circular para que ya nuestros residuos no se vayan a la basura y a tiraderos sino que más bien esto se pueda convertir ahora en hilo para hacer blusas para hacer algunos nuevos ornamentos en casa ya darle una nueva vida hay empresas que se están sumando a este pacto al pacto mundial de Ellen MacArthur como Coca-Cola por ejemplo que dice que para el 2030 ya no va a ser ningún envase ¿no? que ya los envases van a ser únicamente lo que hay se van a seguir como generando y va a ser un tema circular y lo mismo con muchísimas empresas entonces debemos de empezar pues en nuestra familia en nuestras comunidades en nuestras escuelas y así sucesivamente aquí está levantó la mano primero Ricardo García y después Marían L.Y. Bueno muy buenos días me parece de suma importancia este tema a nivel lo que es global ¿verdad? yo pertenezco yo bueno soy de Coronado también igual que la compañera yo trabajo soy policía trabajo en la dirección de programas policiales preventivos este nosotros nos dedicamos a hacer la otra cara de la policía este a nivel lo que es Costa Rica a nivel de provincia nosotros somos los que son programas de BIFA seguridad comunitaria demás pertenecemos también a lo que es la bandera azul ¿verdad? nosotros nos dedicamos a hacer con las comunidades este un plus proyectos de reciclaje proyectos de de apoyo a la comunidad limpieza de ríos y demás y siento que es muy bonito y a la vez muy difícil más bien la admira a usted porque yo siento que esto es un tema de educación a nivel nacional muy poco compromiso de todas las partes porque no se enseña se explica y se dice por todos lados pero no se enseña entonces yo digo que es un nivel de educación lo que se necesita para poder progresar más bien la felicito eso que usted hizo ahí en la Ciudad de México increíble ojalá se pudiera acá yo lo digo porque nosotros nos toca hacer proyectos pequeños ¿verdad? no a gran escala como lo dice usted este de limpieza básica de un río ¿verdad? quitar los desechos sólidos y demás de un río y la comunidad no se compromete la comunidad son de 10 tal vez uno que apoya y sigue con el proyecto pero acá cuesta mucho siento que es un nivel de educación a nivel familiar efectivamente Ricardo y gracias también por tu comentario pero sabes o sea nada es pequeño o sea el esfuerzo que tú hiciste es bastante porque nosotros siempre queremos que los demás cambien que el gobierno cambie que el gobierno nos deje pero si no lo hacemos por nosotros mismos no vemos esa sinergia necesaria este trabajo que yo te digo de la asociación civil empezó en el 2011 terminó en el 2015 esta asociación después ya hice la mía propia porque esta fue como de amigos y después me tocó a mí tener una que se llama Mujeres Uniendo a México Mumex que buscamos establecer este modelo de economía circular pero sabes fueron miles de nos los que recibimos miles de no puedes de no porque están jóvenes porque no pero se trata de generar un colectivo y el ejemplo arrastra entonces cuando uno hace las cosas por sí mismo y empieza a involucrar a más personas tu comunidad lo empieza a ver la recuperación de los espacios públicos es importantísimo para poder disminuir los índices delictivos de las comunidades cuando tú haces que un parque que está viejo lo transformas en conjunto con la comunidad haces que la gente lo aproveche y lo cuide porque ellos mismos lo están rescatando eso se llama fortalecimiento al tejido social entonces se trata de que esto que tú estás haciendo y esto estas iniciativas no paren más bien que busquemos cómo involucrar a más personas y pues seguir y a pesar de que tengamos ya nuestros trabajos oficiales todo siempre es importante contribuir a la mejora de la comunidad siempre y al final lo que hagamos pues va a tener un impacto positivo en los demás y vas a ver que poco a poco más personas van a empezar a hacerlo como tú entonces no hay un tema mínimo y les te puedo decir que es muy importante que en redes sociales de pronto sigamos yo acostumbro en mis redes sociales siempre postear las convocatorias que hay de Naciones Unidas de algunas organizaciones internacionales que dan recursos y fondeos dólares euros para iniciativas en todo México en América Latina a la Unión Europea le gusta hacer colaboraciones con países de América Latina y le da fondeo para hacer proyectos y les da mucha lana para hacer cosas que puedan beneficiar y permear a la comunidad entonces más bien es lo que consumimos y justo lo que buscamos lo que seguimos pues ahí hay siempre oportunidades y sobre todo en internet entonces hay que estar al pendiente y pues si me permiten yo por ahí les puse mis redes sociales yo con mucho gusto también siempre estoy compartiendo y si necesitan de pronto buscar apoyos para algún proyecto hay muchos apoyos a nivel internacional que podemos buscar ok para efectos yo sé que hay muchas personas que quieren seguir platicando un poquito vamos a escuchar a la última de las compañeras a María Sí muchísimas gracias bueno no mi aporte era básicamente como una síntesis de lo que dijeron los dos compañeros anteriores yo vivo en una ciudad donde literalmente yo tengo 30 años y te puedo decir que hasta el año pasado antepasado éramos una ciudad fría donde teníamos que salir en las noches superabrigados botas suéter bufanda si era necesario y ahorita es una cuestión de que es insoportable terriblemente insoportable el calor que aquí hace crisis que yo siento que está viviendo todo el país no solamente mi ciudad pero sí es como el cambio más radical que he logrado observar porque en otras comunidades usualmente es un poco más caliente y con respecto a lo que decía el compañero yo aparte de estudiar derechos soy trabajadora social tuve acceso a una comunidad muy vulnerable donde por ejemplo la basura se encuentra tiradas en las calles donde inclusive basura porque no llega el camión recolector de basura a esa zona donde esa basura lo que hacían era quemarla algunas la dejan tiradas por las por las calles y demás es realmente complicado aquí acudir a instituciones que ayuden busqué por todos lados en conjunto con otros compañeros cuando estuvimos haciendo nuestra práctica y demás ya como profesional instituciones que nos ayudaran a poner aunque sea basureros se llaman aquí donde tiramos la basura poner basureros para reciclar y dividir la basura pero cuando hay cuestiones políticas básicamente contradictorias al partido político que quedó en mi municipalidad realmente es muy difícil nosotros lo que hicimos fue acudir a una institución que estaba propia dentro de esta comunidad por cierto compatriotas suyas entonces fue como un centro de acopio lo que buscamos fue la forma de poner ahí que la gente llegara a dejar el reciclaje ahí y de ahí intentar repartir a los diferentes centros de acopio que había ya en la comunidad en general más abajo en una zona más abajo pero realmente la información que nos has dado la forma de motivar a realmente hacer un cambio hacer replantear a uno que esos limitantes y esos problemas de intereses diferentes de partidos políticos de verdad que sea más algo de voluntad de poder ayudar y contribuir realmente al planeta y no tanto se haya una diferencia o un interés político por aparte no te rimos Alexa estás con el micrófono apagado muchas gracias pues claro Marian yo justo lo que le iba a decir es que estas alternativas que a veces no vemos en nuestros localidades ayuntamientos o instituciones si existen algunas organizaciones pero más arriba de empresas o organizaciones internacionales que si nos pueden ayudar yo creo que no sé si sea la misma pero por ejemplo Coca-Cola Company tiene una fundación que se llama ECOCE y ECOCE aquí en México te pone los botes de separación para que tú pongas tus residuos donde tienen que ir y ellos al final hagan esta transformación pero se trata de buscar de indagar al final sino los ayuntamientos o los partidos políticos no convergen creo que es justo dejar de lado esa visión de que el gobierno es quien tiene que dar asistencia y nosotros empezar a transformar si tú constituyes tu asociación civil si tú haces un grupo puedes buscar fondeos y con esos fondeos hacer iniciativas y esas iniciativas pueden permear más arriba y esas iniciativas te pueden llevar a lugares a nivel internacional donde tú vas a poder charlar con otra gente que haga lo mismo y puedes empezar a impactar ya a los mismos gobiernos ya te empiezan a buscar para que tú les des alternativas es lo que me pasó oye altos diputados senadores oye a ver en tema de cambio climático la ley de cambio climático acá o la ley de residuos sólidos que vamos a hacer pero ya es tener conocimiento de causa pero todo empieza con la voluntad entonces yo quiero felicitarlos a ustedes y darle las gracias directora porque nos permite tener estos momentos de intercambio de ideas que nos pueden dar una perspectiva más amplia de las cosas para ver qué más podemos hacer como jóvenes ¿no? No al contrario Alexa agradecidos total por tu aporte por tu apoyo por acompañar a los muchachos hoy en este en este gratuito y motivarlos te agradezco infinito de parte de la universidad te leo un certificado que te vamos a hacer llegar dice la universidad Castro Carazo confiere el certificado de agradecimiento a la licenciada Alexa Reyes Nader por su participación como expositora de la conferencia magistral embajadoras embajadores del medio ambiente en el marco de los conversatorios jurídicos de la escuela de derecho otorgado en San José el 17 de mayo del 2024 el mismo está firmado por el doctor Carlos Alberto Barrante Rivera que es el vice rector académico de la universidad y por mi persona como directora de derecho además te anexamos ahí un mensajito de nuestro fundador de don Miguel Ángel Castro Carazo en paz descanse y que él alguna vez dijo lo siguiente llevemos a la par de nuestros estudios profesionales la mirada puesta en todo aquello que es noble grande y generoso colmemos nuestra mente con ideas sanas y optimistas porque la vida es buena y bella para quienes se disponen a vivirla portando en su corazón un espíritu de bondad y de amor te agradezco infinito Ale por tu cariño por el ratito y por toda tu experiencia esperemos contar contigo en una próxima oportunidad muchísimas gracias directora le agradezco muchísimo a usted y pues estoy a sus órdenes no sé si pudiéramos todos tomarnos una foto si pudieran poner sus cámaras para que pudiéramos darle un screenshot para poder subirla también a las redes sociales para subirlas a las redes de la escuela pues para agradecerles y pues para vernos ahí sí y está mejor porque de pronto cuando no tiene la cámara uno siente que le está hablando como a nada pero muchas gracias le parece que tomemos unas fotos no sé si ustedes las pueden yo voy a tomar aquí pero si podemos tomar como varias porque como que hay varias pantallas entonces pues a ver si pueden todos sonreír con el mejor sonrisa y voy a tomar varias de todas claro una ahí va otra todos los más que puedan poner sus cámaras para que estén en las fotos hay otros no sé si los logras ver ahí van ya se están muchos conectando para que ahora sonrían todos sonrían sonrían las vamos a subir a las redes sociales ya quienes no estén van a decir y no se conectó no puso su cámara Alexa aquí está Marichén que ella es ahí te está saludando ella es la encargada de nuestra aula verde que te comentaba el otro día que es la finca la Marta donde los muchachos sobre todo de agrario y de ambiental en derecho y de todas las carreras dependiendo de la materia van a realizar una experiencia ahí profesional interesante y entonces por eso la invitamos para que aprovechara tus conocimientos y ojalá en el futuro puedan ponerse de acuerdo de compartir y realizar algo bonito para que para la misma finca la Marta claro que sí con muchísimo gusto pues mis datos usted los tiene directora lo que necesite con muchísimo gusto y muchas gracias a todos por su tiempo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!